¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es una persona con clase? ¿Qué es tener clase? ¿Será que eso es clasista? ¡Hey, Sayayines! ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí del Fabi TV Podcast, donde literal pongo la cámara y hablo de algún tema que me llame la atención. El tema que quiero comentarles hoy es un tema que hace rato quería hacer y es, ¿para usted hay personas con clase y hay personas que no tienen clase? Bueno, les voy a poner un poquitico de contexto. Hace algunos días, ¿cómo les parece que yo comenté en una red social que una persona para mí no tenía clase, que era una buena persona, pero no tenía clase? Y de ahí se me vino una carrapandada de gente diciéndome que yo era un clasista. ¿Qué cómo se me ocurría decir eso? ¡No me toques! ¡No me toques! Y aquí en este video quiero dejar algo bastante claro. No es lo mismo una persona con clase que una persona clasista. Son dos cosas diferentes. Aunque la palabreja no tiende a confundirnos, no se dejen confundir. Por eso me he tomado el atrevimiento de escribir el concepto de lo que para mí es tener clase y obviamente lo complementé con algunos conceptos que saqué de algunas páginas de internet que hablan un poco de este tema de la clase en las personas. Así que me voy a permitir leer porque no quiero que se me vaya ninguna palabrilla. No quiero que el concepto me quede cojo, ¿vale? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Entonces dice más o menos algo así. Cuando hablamos de una persona con clase nos referimos a alguien que posee elegancia, estilo y distinción en su forma de comportarse, vestirse y actuar. Se asocia con tener buen gusto, refinamiento y una manera de desenvolverse con gracia y educación en diferentes situaciones. Esto no está ligado necesariamente a la posición social o a la riqueza material, sino más bien a la manera de cómo nos presentamos y nos relacionamos con los demás. Pero el tema aquí, Sayayines, es que eso no tiene nada que ver con ser clasista. Ahora veamos un poco de qué es ser clasista, que también tengo por acá la definición. Ser clasista implica juzgar y discriminar a las personas según su clase social o estatus económico. Y usted se preguntará, sí, hay personas que nacen en unas familias clasudas y por ende, pues, de esa manera se empiezan a comportar y a vestir y a hablar y, en fin, todo lo que ya dijimos, pero hay personas que no. Pero eso se puede aprender. Un tip, si usted quiere ser una persona clasuda, viaje. Porque las personas viajadas pueden comparar culturas, maneras de ser, maneras de pensar, ¿no? Pueden ver muchas cosas porque es que el mundo es grande y uno conocer el mundo y las personas del mundo lo hace usted una persona clasuda culturalmente. Y la gente va a decir, este man es un man interesante o esta muchacha o esta mujer es una persona interesante. Porque las mujeres clasudas, ¡guau! No hay nada como una mujer clasuda. Y quiero yo traer a colación a algunas personas, personajes de la historia que han sido con una clase absoluta, unos saiyajines de la clase. Aquí vamos. Cleopatra VII, última reina de Egipto. Una mujer que dicen las malas lenguas y las buenas lenguas que era de una clase, de un porte. La vieja hablaba siete idiomas, ¿no? Donde llegaba imponía respeto, le gustaba el lujo, vestía muy bien. Dicen que también se maquillaba, ¿no? Entonces, donde ella llegaba, todo el mundo quedaba como que llegó Cleopatra. La Cleopatra era una absoluta hermosura y una mujer muy clasuda. Dicen Coco Chanel, diseñadora francesa, exquisita en sus gustos, ¿no? Hacía unas prendas de vestir, algunos dicen que atemporales, pero eran de una clase que toda la high class de la época quería vestir las prendas de Coco Chanel. Una mujer clasuda espectacular. Otro que era de una clase y de un porte, Luis XIV, el rey sol de Francia. Un saiyajin de la clase. Era un rey que tenía muy buen gusto. Le gustaba vestir un poco estrafalario, pero con mucho estilacho. Le gustaba el lujo, la buena comida. Mejor dicho, era la clase hecha hombre. Este man también acabó de diseñar, o más bien remodeló, el Palacio de Versalles con todo el gusto y por eso esa vaina es un espectáculo. Si usted quiere ver un poquitillo de cómo era el tema con el Luis XIV, pues vaya a Netflix y se ve Versalles. Una serie espectacular donde muestran todo el poder que tenía Luis XIV, cómo se vestía, el estilacho que tenía. Europa, clasudo, rey. Pero bueno, o sea, Ginés, la idea se entiende. No te entendí ni verga, no es inglés. Hasta aquí este video y bueno, si te gustó, pues dale un like a esto. Nos vemos en el próximo video y recuerden que en el canal del FabiTV también hablamos de muchas otras cosas. Cosas interesantes. Espero que para ustedes lo sean. Ok, chao. Gracias. Chau.